¡Suscríbete! 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 Y bueno, si estás en busca de juegos baratos y ya sabes que G2A estará en la descripción, solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción. Una vez que accedas, busca tu juego preferido, aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero.